Ya me embarré de lodo por todos lados, H Ya lo puse a prueba aquí, ya me embarré de lodo, ya me embarré de tierra Si estás en busca del mejor scooter todoterreno, el Discovery es para ti Y contamos con un asombroso motor de 3700 watts en la parte trasera Que nos estaría entregando una asombrosa velocidad de los 70 kilómetros como máximo Y lo mejor de todo es que este asombroso scooter Discovery nos estaría entregando una asombrosa autonomía De hasta los 65 kilómetros por cada carga con su batería de 20 amperes Y para parar este bonito scooter pues contamos con un disco de freno en la parte delantera mecánico Y en la parte trasera contamos con un disco de freno mecánico Y para tener un buen agarre en este tipo de terrenos pues contamos con unos neumáticos anchos Todoterreno de gajo para tener mayor adherencia Sus medidas son 145, 76 pulgadas delantera y trasera Destaca de este bonito scooter Discovery es su suspensión delantera reforzada Para soportar este tipo de terrenos duros Y si nos agarra la oscuridad no hay ningún problema ya que este scooter Discovery Cuenta con doble lupa en la parte frontal con tres pasos Tenemos uno, tenemos bajas y tenemos estrobos Y en la parte trasera también contamos con este stop para que sea un poco más seguro a la hora que vamos circulando de noche Este scooter tan solo cuenta con dos llaves No tiene para encendido a distancia, no tiene tarjetas NFC Solamente hay que colocar nuestra llave Encendemos automáticamente va a prender nuestro display El display ya saben es totalmente digital Vamos a encontrar la información necesaria al momento La carga de la batería, los modos de manejo Porque contamos con dos modos de manejo Ahorita se los muestro Y tenemos la velocidad que vamos a ir recorriendo en el momento Y contamos con un odómetro de los kilómetros ya recorridos Pues bueno, en su botonera Aquí tenemos para los modos de manejo Tenemos el número 2 Presionamos y tenemos el modo 1 Solamente vamos a contar con dos modos de manejo De este lado algo que me gusta mucho Es que aquí tenemos un medidor de carga de batería Este solamente sería para la carga de la batería Del lado izquierdo vamos a contar con dos botones Un botón para encendido de luces Para hacer los modos que les acabo de mencionar Los tres posiciones de los faros delanteros Presionamos una vez Presionamos otra vez Y presionamos otra vez Y así vamos a estar cambiando los modos de luces Y tenemos un claxon Que pita como un bocho A diferencia de los otros scooters Este cuenta con una cadena en la parte trasera Chequense nada más un poco Para tener pues más tracción Aquí en estos terrenos un poco difíciles Vamos a ver cómo funciona Y nada más el ruido que hace el motor De 3700 watts Ahí les va Una, dos, tres Ahí está para que se lo chequen Es un excelente scooter Para terracería Para si tú tienes algún tipo No sé, rancho Y quieres un scooter eléctrico Para ahorrar en combustible Esta sería la opción perfecta Este scooter te va a resolver Muchísimos problemas Te va a hacer ahorrar dinero Y pues bueno Vas a andar tranquilamente por la montaña Por terracería Por tierra Por arena suelta Por empedrado Por miles de lugares Y no solo eso Sino también puede circular por la ciudad Perfectamente bien Ya que este scooter Pues tampoco necesita placas Ni una licencia Este scooter también es plegable Por si te lo preguntabas Pues reduce bastante su tamaño El asiento se puede retirar Tan solo tenemos tres tornillos En la parte de abajo Pero el manubrio También es plegable Ahorita lo vamos a hacer Solamente vamos a hacer Unos simples pasos Como aflojar Esta parte de enfrente Que es un seguro Y solamente vamos a Bajar hacia la parte trasera Ahí está Lo hacemos hacia un lado Listo Y ahí lo tenemos Totalmente plegado Reduce bastante su tamaño Ya que si en tu casa No quieres que ocupe Pues tanto espacio Pues esta es la forma De pues reducir Su espacio Recuerden que si lo vamos a transportar En un vehículo Igual si no cabe en tu cajuela Lo podemos retirar Podemos retirar el asiento Y cabe sin ningún problema A la hora de que lo vamos a utilizar Simplemente giramos Levantamos Listo Vamos a apretar esta parte Muy bien Porque recuerden que Solamente el manubrio Va sujeto con esta pieza Así que este es muy importante Que lo mantengan bien Justo, bien apretado Para que no vayamos a tener Ningún accidente También Si te lo preguntaba Si tu eres una persona Un poco alta Pues bueno Yo tengo una estatura De 1.70 ¿Ves el manubrio Un poco bajo? Pues no hay ningún problema Ya que contamos Con una perilla La parte trasera Esta perilla Pues la vamos a girar Y esto nos va a dar Una opción De elevar Pues el tamaño Del manubrio Para una persona Que tenga una estatura mayor A 1.70 A 1.80 A 1.90 Bueno Creo que esos puntos Son muy buenos Para este bonito scooter Ya me embarré de lodo Por todos lados Pero bueno Este es un scooter Todo terreno Lamentablemente Yo no soy todo terreno H No m**** Si este si es todo terreno Ya me embarré de tierra Por todos lados No No chingira No No Y para que no lo compren Salió 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 Pero Ya me embarré Todo de tierra Digo de lodo Ya ustedes lo vieron Lo traemos aquí Batallando Sufriendo Ya todo embarrado De lodo Pero bueno Ustedes querían ver En acción El todo terreno Tiene este Pues Unos neumáticos Para terracería Para este tipo de terrenos Difíciles Se podría decir Muy difíciles Porque Vean nada más Como lo dejamos El Discovery Vamos a ponerlo a prueba Vamos a ver Que hace en un circuito Aquí todo terreno A ver que tal le va Ya lo puse a prueba aquí Ya me embarré de lodo Ya me embarré de tierra Ahora vamos a llevarlo A un circuito Listo amigos Vamos a hacer un pequeño recorrido Aquí en un circuito En la Marquesa Vamos a ver Que tal se comporta El Discovery Ya que es todo terreno Pues debería de ser Pues uno de los mejores Para este tipo Vamos a darle Ay joder Está muy divertido Esta madre Muy muy divertido amigos A ustedes que les gusta El 4x4 Pues bueno Para todos los que les gustan Los scooters Y quisieran un todoterreno Este está Está chingón Derecho no ¿Derecho no verdad? No Terrenator Pues bueno Pues bueno Tiene un motor De 3700 watts Como máximo Y es muy potente Para este tipo De terreno Creo que suficiente Ya que no podemos Acelerar bastante En este tipo De terreno Por los baches Por la arena suelta Por un poco Por seguridad Obviamente Ya saben Siempre protegernos Con un casco Con rodilleras Con coderas Yo nada más Traigo un casco De bicicleta Pero pues yo tengo Pues mis precauciones Yo siempre Sé utilizar Este tipo de scooter Y bueno Lo que me gusta Pues obviamente Pues es lo divertido De este scooter Ese es el punto Bueno de este scooter Lo divertido Y el frenado Pues frena Muy muy bien Ya que tiene Un freno de disco Delantero Y un freno de disco Trasero En las curvas Pues si Está un poquito Medio resbaloso Porque tiene Como les digo Mucho mucho torque Tiene bastante torque Entonces Pues hay que tener Cuidado en las curvas Pero divertido Si está Si quieren un scooter Que les dé diversión Sería Sería Perfectamente 100% El Discovery Este Está hecho Para Este tipo De terreno Rudo Es rudo El Discovery Y la autonomía De 65 kilómetros Por cada carga Pues creo que Con eso Es más que suficiente Para la aventura Para la diversión En terrenos Como estos Y pues bueno Que tal se les hace El scooter Se lo comprarían O no se lo comprarían Yo 100% Se lo recomiendo Para este tipo De aventuras Tenemos unos neumáticos Anchos Con bastante agarre Para Para la arena Suelta Vamos a meterlo A los charcos Ahorita No, no Este scooter Es otra cosa Es otra cosa Este scooter Lodo Todo Se lleva 28 mil pesos Creo que los vale Los vale Perfectamente bien Ya saben Donde conseguirlo Con el código De descuento Javi En avenidas Urgentes 1618 Pues bueno Ahí lo tienen Amigos El Discovery Todo terreno Es uno de los Favoritos Ahora Para la terracería Para Este tipo De aventuras Así que Déjenmelo ahí En los comentarios Se lo comprarían O no se lo comprarían 100% recomendado Ya saben Donde conseguirlo En avenidas Urgentes 1618 En la ciudad De México En línea También se encuentra En Amazon El precio Es aproximadamente Los 28 mil pesos Y bueno Ahí lo tienen Las pruebas Hablan por sí solas Se comportó Excelente En terracería Vean nada más Como quedé Este está hecho Para la aventura 100% Y pues bueno Amigos Ya vieron Que lo puede conducir Un hombre Perfectamente bien Pues bueno No solo eso Sino que también Puede ser conducido Por una mujer Así es amigos Pueden comprarle Este scooter A su pareja A su novia E irse A la terracería A la aventura Con los dos De scooter Se compran dos Scooter Discovery Y pues bueno Ahí lo tienen amigos Espero que les haya gustado Espero que les ayude Muchísimo Déjenmelo ahí En los comentarios Que tal se les hizo Este scooter Así que Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!